En este curso aprenderás desde cero qué son los tipos de datos, las variables, los niveles de medida de las variables. Además, estudiaremos cómo realizar análisis univariado, la media, mediana, moda, rango, desviación estándar y varianza. También profundizaremos en el análisis bivariado, correlación entre variables, coeficiente de correlación de Pearson y de Spearman y pruebas de chi cuadrado. Asimismo, conoceremos el análisis multivariado, la regresión lineal, la regresión lógica, el análisis de varianza ANOVA y el análisis de componentes principales. Por último, repasaremos cómo hacer la interpretación y presentación de los resultados y ejemplos de aplicación. Tendremos video con información teórica y tutoriales prácticos de aplicación en Excel de todos los métodos aprendidos. Soy yo, Luisa Romeo, licenciada en Cibernética Matemática y como parte del colectivo de asesoría educacional, te estaré acompañando durante todo el curso.